o hablamos la realidad y nos damos cuenta de cuál es la realidad y la realidad en este país es que nos dieron un golpe de estado desde adentro con el fraude del 2 de junio para acabar con la república, terminar con la división de poderes darle todo el poder a un solo hombre y que no haya manera de quitarlo de ahí o hablamos de las realidades esto es foro de Sao Paulo aunque no les guste, aunque tengan que decir que aquí lo dijimos desde hace años y estaban todos ellos que decían que exageraba, que era una teoría de conspiración, que esto nunca iba a pasar en México, tendrán que aceptar que estaban equivocados, pero aceptar que estaban equivocados, queridos amigos analistas, lo único que va a suceder es que vas a tener muchísima más dignidad, aceptar el error y corregirlo demuestra un alto valor y mucha ética seguirte aferrando en el error y seguir queriendo convencer de que esto es por la ineptitud de López y que tal vez mágicamente cuando Claudia llegue al poder se va a contener y seguirle dando a tole con el dedo al pueblo y no es eso lo que México necesita, México necesita gente que levante la voz que hable de verdades, que diga las cosas como son, aunque sean incómodas, pero a nosotros los adultos nos corresponde poner los pies en la tierra y actuar, porque si no actúas por muchos que sean lindos tus buenos deseos te van a seguir pisoteando porque muy claramente lo dijo hace muchos años Franklin Roosevelt un progresista es un hombre con ambos pies firmemente plantados en el aire están hablando de puras falta que nosotros las queramos seguir creyendo o queramos seguir creyendo que esto no tiene una estructura ni un plan sigamos engañándonos entonces a nosotros mismos creyendo que esto nada más es por la ineptitud de López y ojalá Dios quiera o alguien quiera que dentro de unos cuantos mesesitos el primero de octubre que Claudia Sheinbaum tome posesión se contenga y mande al carajo a López Obrador y reviva la democracia y respete al poder judicial señores Venezuela tiene 25 años esperando milagros, Nicaragua, Cuba Bolivia, Perú, Corea del Norte no o se actúa o te pisan el pez grande se come al chico la vida es de verdades y tenemos que empezar por entender nuestra historia la real la verdadera entender quiénes somos dejarnos de rencores que hoy llevan a la inmensa mayoría de los mexicanos a ser tremendamente agresivos a ser incluso crueles en su actuar a seguirnos peleando entre nosotros mismos sigamos peleándonos entre mexicanos defendiendo mesías que vienen a engañarte a verte la cara y a empobrecerte sigamos peleándonos entre nosotros defendiendo demagogia y narrativas estúpidas en lugar de entender nuestra realidad aprender que nadie va a venir a resolverte la vida más que tú mismo ponernos los pantaloncitos y hacer lo que tenemos que hacer porque mientras no acabemos por entender que unos cuantos en la élite del poder no pueden controlar a 130 millones de mexicanos cuando esos 130 se arten de esta demagogia de esta narrativa barata de esta mentira insulsa estulta y digan basta entonces el juego se acabó y nosotros reorganizamos el tablero de juego y nosotros reorganizamos las reglas y nosotros controlamos a los administradores del país no a quienes van a decirte hasta cómo debes educar a tus hijos qué debes comer cómo debes vestir qué tipo de ideología debes tener en qué religión puedes o no creer basta de estupideces por eso tenemos que hablar de libertad de libertad Gracias.